El día de hoy arrancamos ya el servicio de atención en carreteras por Semana Santa. Auxilio Carretero se denomina, es un programa de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas que apoya en estas fechas de vacaciones por todas las carreteras del Estado, principalmente la carretera Panamericana desde Juárez hasta Zabalza Jiménez. Igualmente desde Chihuahua, Cuauhtémoc, la Sierra Tarahumara, esa parte también está siendo atendida por parte de estas brigadas. Son personal especializado que traen el equipo necesario en las camionetas que pueden alzar vehículos para transitarlos a otros lugares, al lugar de auxilio. Son camionetas que también traen la herramienta necesaria para cambiar las llantas. Igual tenemos disponibilidad de combustible para efecto de que algún vehículo en carretera se quede sin combustible, pues podamos atender. Y finalmente los ciudadanos tengan la capacidad y la posibilidad de pasar sus vacaciones bien a partir del apoyo que hace el Gobierno del Estado con este programa de auxilio vial. Si usted sufre algún desperfecto, alguna condición que requiera de apoyo, llame al 9-11 o bien a las casetas de viajes de todo el Estado. ¡Juntos sí podemos!